hola qué tal estoy aquí con sunia hola sunia di hola hola di hola di hola por qué no dices hola di hola di hola si un poquito no pasa nada ahora no te he hecho daño en realidad te ha regenerado enseguida pegando con una pala a palazos para la que me pegas vale a ver vamos a seguir habíamos ido a la mina que tenemos ahí abajo tenemos que ir otra vez vamos a tener que ir a la mina varias veces para ir recogiendo materiales lo que tenemos ya si lo que tenemos ya son algo de hierro para hacer herramientas de hierro vale porque así podemos picar más rápido vamos a ver mira toma esto coge ese hierro que he soltado ahí vale te acuerdas de cómo se hacían los picos y las palas más o menos vale tienes tienes palos no no tienes palos coge madera hechos ya nada igual eso es eso lo gastaremos pero madera coge madera donde hay madera buscando donde hay madera donde había madera pues a ver en los cofres mira que espera que palitos ven y aquí en los cofres tenemos palitos toma te he puesto en el suelo palitos yo también tengo palitos los acabo de dar tengo 30 si eso los pongo en el inventario no acabas de coger mira te he puesto yo te he pasado yo déjame esos 30 para mí vale hola oveja pero los 30 para los esos te los paso no úsalos tú ven ven aquí a la mesa de trabajo a la mesa de fabricación vale y te acuerdas para hacer el pico ponías dos palitos abajo o sea uno en medio uno abajo en medio en el medio de los seis de los perdón de los nueve en el medio del todo un palito y debajo otro ahí y arriba si pones tres lingotes de hierro tres uno al lado de otro ocupando toda la parte de arriba tienes un pico de hierro vale eso es ahora vale ya tengo si hacer lo mismo pero pones uno en medio tienes una pala de hierro espero un momento que los palos ahora uno dos y uno vale sí bueno con uno es suficiente jolines ahora es que no se me suelta y hacer la pala de hierro tenemos pico y pala ahora podemos hacer una espada de hierro por si vienen enemigos es poner como la pala pero al revés es decir uno de palo y dos de hierro un palo y dos de hierro uno encima de otro espada de ataque espada de hierro pues ya tenemos herramientas de hierro que son más duran más y son más efectivas que hay un hacha te quedan dos verdad de hierro no sé tengo una de cada solo si yo también luego haces más cuando se vaya a gastar o si nos vamos a picar pues hacemos otra hace un hacha es dos de palito igual que las otras herramientas y tres pero no eso es una una rodeando el palito por la izquierda o la derecha donde quieras que me quito esto por ejemplo vale ya tienes el set completo menos la azada que no hace falta por ahora bueno la azada tendremos que hacer para plantar pero la podemos hacer de hierro sin problema de hierro de piedra sin problema porque es algo que se usa que se usa poquito no tengo azada no tienes azada yo tampoco y pero a la con piedra dos palitos y arriba igual que el hacha pero sin la izquierda abajo si roca aquí aquí ahí eso es azada de piedra vale ya tenemos el set completo de armadura acuérdate de ir comiendo cuando los muslitos bajen y como comía pues coger la comida en la mano y botón derecho aquí vale estamos en una zona de desierto no no puedo comer porque ya estás llena a vale vale estamos en una zona de desierto pegada a una zona de llanura o sea que bien buen sitio vale a ver mira a ver vamos a ver opciones tenemos aquí piedras que podemos usar para decorar la casa mejor porque tienes tantas cosas y yo no porque no es que estoy abriendo el baúl ya yo también porque estás en un baúl vacío a no es el de arriba a ver mira desde dejando en el baúl todo lo que no sean las herramientas mi inventario en mi inventario abajo te dejo cosas arriba exacto cuál es todas menos las herramientas todas las rocas y eso no eso es vale vamos a necesitar carbón para quemar piedras y así te enseño las piedras que hay para que la que más te guste la usamos para decorar no sólo una podemos usar varias piedras para la casa o algo sí para hacer la casa para decorar se puede hacer con diferentes materiales tanto tipos de piedra como madera ya está no tengo más vale bueno en el inventario tengo a dormir a dormir a dormir como duermo acércate acércate un poco más joder ahí vale bien estoy durmiendo si estás durmiendo es que como de repente digo vale a ver vamos a ver a ver no necesito porque entonces tenemos que hacer una casa para ocultarnos si tenemos de noche a mordernos si tenemos las camas fuera y hemos dormido y no nos ha pasado nada queda más bonita una casa a ver no es no es no es imprescindible tenemos casa moderna camas fuera claro y la habitación vacía no es imprescindible para sobrevivir pero queda agua o sea que dormir en verdad es como una pausa que hace dormir no es para pasar la noche porque si no pasar la noche vienen monstruos ya pero es como que en realidad si fuera realidad vendrían a tu cama y te muerderían exacto pero aquí no si duermes ya está es como es como cuando te tapas con una sábana cuando tienes miedo en la cama es una espada de adamantium una espada una sábana de adamantium que no pasa ningún peligro por ella pues esto lo mismo tenía harry potter que se vuelve invisible si algo así vale qué hacemos para estoy quemando material para para que veas cómo os quedaría ah no de sitio no se quema y que estás mezclando y que tampoco mira por ejemplo tenemos materiales así de piedras que podemos usar para la casa o para diferentes partes de la casa te voy a poner aquí las muestras mira ven zona de muestras ven ven aquí mira esto es andesita esto es andesita pulida esto es granito y esto es granito pulido lo ves vale ahora luego está la piedra la roca y la piedra vamos a ver mira esto sería roca esto sería la roca que conoces ya sí y esto la piedra tal cual está ahora en el cuando picamos esta es la que estamos hemos estado picando que se convertía en esta vale ves entonces esta es la que hemos usado por ahora para construir sí y estas son pues las otras otros tipos de piedra que se pueden utilizar para construir y que cual me decías tú eso de que puedes elegir un color te he dicho eso elegir un color para dentro o algo así no no que como son de diferentes colores y diferentes formas ah ya ah es para la diorita dios había alguna que me faltaba a ver la diorita se quemaba no la diorita a ver si tengo más diorita ¿dónde estás? vamos a andesita diorita planito piedrita andesita parecen nombres de no tenemos casi diorita yo te da lo que tenía sí, sí no, diorita hemos cogido poca no lo digo porque tengo diorita normal pero si juntamos cuatro de diorita también se hace diorita pulida tipo esta pero de este color vale para que te hagas una idea pues bien nos queda la zona de muestras nos queda solo no sé vale esas 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 son las opciones las vamos a dejar ahí para que las tengas las veas y puedes usar las diferentes y luego están las maderas hay maderas también de diferentes colores según el árbol del que la cojas por ejemplo a ver madera está madera de roble y la madera para que era igual puedes usarla para construir para decorar para lo que quieras pero vamos a hacer la casa sí bueno la iremos haciendo a lo largo de del tiempo pero se va a quedar así ahora no por eso digo que como es algo que vamos a ir haciendo para como ya tenemos más o menos la estructura básica que luego cambiará totalmente pero bueno para que vayas viendo qué opciones hay sí pero yo luego no me acuerdo de todas las piedras esas las dejamos ahí puestas no pasa nada no pasa nada tenemos torres decorativas claro mira esta es la madera de roble espera vamos a quitar el hueco a ver maderas madera este sería el tronco de roble vale vale tal cual está en el árbol si lo procesamos se queda como esto ala ah ¿ves? me gusta más el primero luego este pam 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 este sería el de abedul ¿es madera también? es otro árbol sí es madera de otro árbol del árbol abedul vale y esta sería la madera del abedul que sale de este árbol vale vale ¿ves? son diferentes tonos guay y hay más que aún no hemos recogido mira fíjate ¿ves? mira allí ¿ves que hay un árbol blanco y árboles marrones? sí pues es eso unos son este árbol y otros este árbol claro claro que es directo y si ahora viajamos un poco encontraremos otros tipos de árboles y y demás allí tenemos unos aldeanos ¿aldeanos? sí hay una aldea allí de aldeanos ah ya vale ya iremos a visitarlos son nuestros vecinos tenemos ovejas por aquí ¿por qué no oveja roja? porque le han pintado hay ovejas la pintamos nosotros sí pero es esa sí acuérdate que le dimos un color y la pintamos podemos hacer un redil de ovejas podríamos hacer y tenerlas de varios colores y no las puedes meter en algún sillo en un redil sí podemos meterlas hacer unas vallas ah vale eso mira la rosa y meterlas mira se está bañando y ponerles colores como mola mira las brujitas y todo sí ¿la ves? claro ¿se está pegando un baño? ah estás ahí o es que se ha quedado atrapada eh sí básicamente se ha quedado atrapada así que vamos a dejarla ahí así no se nos escapa y la roja también luego ya la sacaremos por ahí hay una amarilla ¿dónde está la amarilla? mírame a mí ah sí la veo ahí al fondo esas son las que hicimos claro pero es que hace un montón aquí hay una negra aquí hay una negra vale pues podemos hacer como un corral o algo así has dicho sí podemos hacer un corral con vallas pues vamos a hacerlo va venga va vamos a hacerlo mira te enseño a hacer vallas a la vista de colores te enseño a hacer vallas que molan más vallas son de vallas mira eh ¿tienes palitos? eh tengo palitos eh tengo palitos ¿dónde estás? aquí 22 22 vale vale vete a la mesa vamos a dejarlo ahí vete aquí a la mesa a la mesa sí vale y a ver espérate un momento que no me espera falta madera también madera madera toma madera vale tengo madera de 18 y ¿qué hago ahora? un segundito vale tienes que poner la madera a los lados o sea en las 6 de abajo la madera a los lados y los palitos en medio vale y me ha salido tres vallas eso cogelas las cojo haz más madera digo palitos en medio maderas más vallas más vallas y para hacer la puerta porque tendrá que abrir una puerta vale es al revés los dos maderas en medio y los palitos a los lados como te acuerdas de todo eso yo no puedo acordarme de las maderitas de jugar ya porque si no y luego si no me acuerdo mucho pruebo ya más o menos me acuerdo vale tengo 6 maderas 6 vallas 6, 6 vale vamos a ver si es suficiente ahora ¿cómo colocamos las vallas? no no hace falta esa muy grande pero ahora lo ahora lo no yo tengo 6 más a ver ¿dónde quieres que hagamos? aquí aquí al lado aquí al lado vale vale pues mira pon una valla donde quieres que sea la esquina eh espera ¿dónde? ¿cómo pongo la valla? ponte la en la mano ah sí ponte la en la mano pero tengo que quitar algo quizá te llegue algo está en manos libres manos libres espera ¿ahora? ahora ponla donde quieres que empiece el corral la esquina del corral esto pero de aquí delante sí donde quieras que empiece pon una muy bien y ahora pones otra al lado al lado donde aquí donde quieras que continúe ¿ves? por ejemplo ¿ves? mira vas poniendo al lado y vas haciendo espera pero estamos haciendo al revés ¿qué lo quieres para allá? sí ¿no? pues ven a dormir primero ¿qué? ven a dormir primero ¡ah! espera ¡espera! corre corre la noche se viene vamos a tener que poner antorchas también en esta zona ¿eh? tengo antorchas ¿tienes antorchas? ahora ponemos antorchas las antorchas también hace que no aparezcan aquí bichos claro o sea aparecen alrededor y vienen cuando íbamos a la cueva exacto te decías que ibas con la eso para que no se te con la antorcha para que no se te acercaran bichos no no para que no se acercaran en la cueva era para ver porque si no no veíamos ya pero no decías que también era para y sirve para que no salgan bichos en esta zona pero pueden salir allá que no hay luz y venir hacia aquí a ver ven vuelve coge la tienes el hacha en la mano la madera la quitas y la con el hacha más rápido la madera con el hacha ahora vale vale puedo seguir haciendo el corral exacto puedes ponerlo hacia atrás eh tengo una antorcha en la mano espera y aquí voy a poner la puerta vale mira eh puerta y ahora la cierras hasta donde quieras no se cuantas tengo más pero da igual haz más hacemos más claro claro ahí no queda nada esto muy poquito claro hay que hacer más espera ay espero se me olvida ir ahí siempre a la mesa iba a hacer bueno espera que tengo un dos ponlas ponlas y hacen más una y dos vale a ver esto no va más deprisa pues que soy yo que lo veo lento no va bien va bien no vale vas bien aquí 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 y aquí muy bien aquí y aquí aquí y aquí no al revés no 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 estás bien está bien así está bien está bien así es verdad eso es eh vaya y luego póntelas en la mano aquí aquí vaya porque se no me deja ah no esto es la puerta esto es la puerta ahí póntelas en la mano y ahora otra y tráelas para acá tierra, tierra tres más voy a tapar esto más tierra uff que calor que calor tengo a ver mira mira lo has hecho muy estrecha no pobrecita pues sabes lo que puedes hacer cambiarla los puedo quitar claro puedes ponerlo como quieras a ver un momento pero tenemos más tenemos las que quieras madera hay un montón vale espera voy a colocar estas me he quedado sin toma 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 ¿dónde estás? en el suelo mira atrás atrás vale vale hasta donde quieres que llegue ya está hasta aquí creo ¿hasta ahí? y ahora estas las quitamos vale pues hay que hacer más voy haciendo más como quitaba con la pico ¿no? no con el hacha joder como se me va esto quita con el hacha ahora vale ahora ahí eso 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 y eso esto es no puede salir a ver ¿por dónde sales? ¿cómo abres la puerta? imaginalo bien vale ahora vamos a cambiarla de sitio para ponerla más centradita has roto la puerta has roto la puerta pero no se puede centrar porque no está cuadrado nos falta uno más uno más pues ponemos uno más la hemos liado la hemos liado a ver cuadrado se puede hacer pero que haya un número impar para que así haya un centro que exista un centro por eso mira hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ahora está bien no ahora sí porque lo acabo de cambiar pues aquí ahí vamos a por las ovejas ¿y cómo metemos las ovejas? vale ¿cómo traemos las ovejas? hay que ponerse comida en la mano que les gusta ¿ah sí? y entonces vienen hacia ti que guay vale ¿y cómo hacemos eso? pues necesitamos trigo entonces tenemos que ir a buscar trigo madre mía ¿y dónde está? y traer ovejas en la aldea que hay ahí al lado vamos a robar trigo ¿pero sabes cuándo vamos a robar trigo? en el próximo capítulo ¡quiero ovejas! un capítulo espera voy espera vámonos a por el trigo vamos a robar trigo